Ya empecé ya. ¡Vamos, vamos! Siete, desde. Vamos, vamos. Cuatro, cinco, seis, siete, las. Cuatro, cinco, seis, siete. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ... ¡Vuelta! de mano, gasta de su mano, pa' ir de maldín, que han visto pasar llorando, pobre cienito tocándole, se quema la telecita, no la vete sin cesar, se quema la pobrecita, siempre por ella yo vi llorarán.